Esto parece una trampa, ¿no? Vamos a ser rápidos, una, dos, tres Pero bueno, pequeño ¿Qué haces? ¿Pero cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacer una trampita mía? Vas a morir en tu propia trampa Lo vamos a comprar ahora mismo Míralo, tío, estos son hacks Oh, pequeños, oh, pequeños Muy buenas a todos y bienvenidos A un nuevo reto troll Desnudo en Skyward Prepararos, darle un buen like al vídeo Esto es casi imposible ganarlo Porque me tengo que desnudar No me puedo poner armadura, cero armadura Y luego, espérate, que me voy a quitar hasta la ropa Que llevo encima aquí Toma, bien flaco Vale, darle un buen like si queréis que traiga más retos Al canal, me dejáis en comentarios El reto que queréis para el próximo Y el agua lo tengo porque voy a hacer una trampa bastante buena Necesito un plan B Esto, mira, veis que duro es dejar aquí Unas grebas de hierro Tú vienes, ¿no? Llevas dos partidas, ¿no vas a venir ahora? Venga Sí, sí, hazte el loco Venga Mira la luna que bonita que queda al lado No, 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 es que no para, tío Es que llevan una serie de jugadores Siguiéndome todas las partidas Que es que ya me vuelvo loco Esto fuera Ya viene el tío Qué pesado, macho De verdad Ahí le puedo tirar Buenos hacks Bueno, uno menos, ¿eh? Y desnudo Vale, por aquí va a venir otro Vamos a hacer una cosa Voy a coger la mesa de crafteo Por ahora Vamos a coger las dos que hay Porque la trampa tiene que ser Con agua Be water my friend Lo dijo Lo dijo Bivoy, no Brutley Así que Esto hay que ganarlo Vivo Y Monero 92 Vaya chiste Espera Voy a quitar esto por aquí Voy a poner Mesa Mesa Ay, no O sea, la otra mesa Aquí Y ahora vamos por dentro Vale Ahora veréis un poco Esta trampa le hice ayer Muchos suscriptores la vieron Es un fluido de agua Que te arrastra hasta morir O sea, tú lanzas aquí al lado Le pegas un golpe ¿Veis ese agua que sale por debajo de mis piernas? Pues hace que el jugador Acabe muriendo ¿Qué hace el tío este aquí arriba Encaramado en el árbol? Joder Uy, bo Que viene Ostras Oye, no era el de antes, ¿no? Vale, vamos a hacer esto así No sea clara ¿Por qué tengo aquí dos tíos? De verdad, es que no lo entiendo Vamos a entrar Va a saltar, ¿eh? Mira que voy desnudo O sea, yo ya no quiero No sé qué quieren que haga De dos toques Muero Vale Va Tío, pues disparar de Ahí viene ¡Ojo! ¡Oh! No, 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 no Pa' abajo Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo Ostras, tío Están usando hacks No le he podido mover, ¿eh? Este tío Está usando hacks Vamos a ver, pequeño ¡Pa! Venga, hombre Venga, va Venga, hasta luego Hacks Ya no, ¿eh? O sea Ya bastante difícil ganar el reto Que tengo que jugar desnudo Con las tetas al aire Como pa' que encima Usen hacks Y no puedan empujar a los jugadores No me da la gana, ¿vale? Lo siento mucho Pero no O sea, este reto lo voy a ganar Yo como que le llamo Vivo, ¿eh? Vivo, ¿eh? Moreno 92 Vivo y moreno 92 Vale Listo Ahora me pueden empujar, ¿eh? Mucho cuidado Que ahora hay cosas para empujar Y esto no me gusta Mira, otro cubo de agua Me va a venir muy bien Desnudo voy A ver ¿Viene alguien? Bueno Bueno Pequeño Otra vez Otra vez, tío ¿Pero qué pasa con estos hackers, tío? Ya está bien Ah, este no ¿Qué le ha pasado? ¿Pero por qué? No entiendo nada, de verdad Yo Hay veces que la vida digo Pero ¿Por qué ocurren estas cosas? Están encantados Están Están Son siniestros ¿Son jugadores de Minecraft reales? Son fantasmas Es que no lo entiendo, ¿eh? Vale Seguimos sin el hacha Pero bueno Vamos a poner aquí corriendo madera Vamos a ver Esto se tiene que quedar como un columpio Para que el agua fluya Y ahora Ponemos aquí una mesa Por aquí Me da igual los que queden vivos Quedan todos Pero me da igual Esto lo gano yo Como que ya vamos vivos Vale Vamos a por este tío Por ahí viene uno, ¿eh? Sí Voy a intentar Ir por aquí Me va a lanzar algo ya ¿No? No, 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 no Ahora ya no Oye, ¿sois equipo? Ah, vale Pensaba yo Digo Si no ya el remate Vamos a intentar ir a por ese tío Ojo Ojo que viene Uy Uy Recuerdo que con tres flechas Ya estoy Medio muerto Ojo Me va a reventar Pasa de largo Eh Como que pasas de largo Ven aquí Que esto tiene que ganar uno ¿Qué hace? Tiene un escudo de pollo Qué gracioso Por allí no hay nadie, ¿no? Bueno, pues esto hay que ganar Lo voy a coger aunque sea los bloques No llevo nada puesto, ¿no? Que esto es el reto sin nada Como me ponga algo a tomar por saco el reto Hola amigo ¿Qué te cuentas ahí? ¿Todo bien? La vida te... Claro, pasan de ti Imagínate Pasa un tío de largo Como me ha pasado a mí ¿Sabes? Pasa de largo el tío Y lo deja aquí vivo Uy, esto parece una trampa, ¿no? Vamos a ser rápidos Una, dos, tres Pero bueno, pequeño ¿Qué haces? ¿Pero cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Hacen una trampita a mí Vas a morir en tu propia trampa ¿Será troll? El maldito Pues no me quería matar así Vámonos, vámonos ¿Pero esto qué es? El guiri este loco ¿Qué nos ha tocado? ¿Viene? Madre mía Con los guiri Fíjate tú Digo, es raro Ver arriba Porque es que esto no lo ha puesto ni blanco Que es el fallo que ha tenido Pequeño Que tengo flechas Esto no te lo esperaba Ay, ay Que te pones nervioso ¿A que sí? Ay, que se pone nervioso ¡Ay! Te puedo dar en la pierna No Bueno Pero este tío Yo, yo, yo Yo no entiendo nada, eh De verdad Ojo, eh ¡Pah! Ese huevazo Lo va a tirar ¡Uy! Vale Quedan cinco en la partida todavía Voy a intentar equiparme como pueda Le voy a meter flechas hasta que no quede Ni una ¡Vamos! Ahí Uy, va acá hay aquí otro ¿Pero qué os pasa? ¿Qué os creéis que sois Tarzan? Vosotros pensar que ellos llevan armadura Pero yo voy así Desnudito Con las tetas bien puestas De locos, eh Ahí abajo hay un tío, macho Yo ve a por este Esto es un suicidio Realmente No, 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 no El guiri, el guiri, el guiri Ha salido loco Me ha quitado media vida entera, macho Me ha reventado ¿Viene? Me ha reventado el guiri, macho Me ha dado lo mío y lo de mi priva Pero vamos a ver ¿Pero esto qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer este tío? Yo no entiendo nada, eh Esto Pero Pero Vale, vamos a hacer una cosa ¡Para! ¡Joder! Le iba a dar de la Iba a decir para abajo Pero no Ya he cambiado de mapa por probar Este es más complicado Pero bueno, ya había practicado en este Así que GG Aquí lo que pasa es que El agua fluye mejor Porque aquí hay una Una escalera Para abajo Y caen directamente Entonces Es mucho más fácil hacerlo aquí Que abajo Así que GG Vale, vamos a darnos prisa Espérate un momento ¡Ay! Voy a hacer dos mesas por aquí Que si no Ahí está Preparado todo Si viene alguno ahora Lo puedo matar ¿Viene alguien, no? ¿Ah, no? Vale, pues Vamos a hacer esto así Listo Y ahora vamos a colocar aquí Las dos mesas Corre, corre, corre No viene nadie, ¿no? No quiero sorpresas Vale Perfecto Esto fuera No quiero nada de armadura En mi bolsillo Porque si no la liamos Voy a ir a por estos Uy, va Viene uno Uy Uy Madre mía Antes las cañas Tú hacías así Y si le dabas No le clavaban la caña En el cuerpo Sino que lo tirabas Bendita versión 1.8 Ostras Ojo Ojo Ay, pequeño El agua El agua, el agua Fluye como Brutley Fluye como Brutley He dicho Me cago en la leche Que no cae Cuidado con este ¿Qué le ha pasado? Se ha quedado ahí Tío, esos son hacks ¿Lo veis? Eso Eso son hacks A mí no me No me No juro ¿Veis, tío? Eso son Está usando hacks ¿No? Lo vamos a comprar ahora mismo Míralo, tío Estos son hacks Pero bueno Pero que no Que no Que no Que no Que eso no es normal En el Minecraft Vamos a comer algo Ojo que va para arriba Yo de este tío no me fío Tío, le Tienen el suelo Ay Madre mía Mira la gente Como está peleando Bueno, espérate Que eso me lleva siguiendo A todas las partidas Que entro, tío Ese Ese me ve Por más que le digo Oye Que mira Que estoy Intentando hacer un reto Please Pero nada Que me siguen a todas las partidas Es un problema Porque A ver qué hace Bueno, por lo menos ataca, eh Eso sí Por lo menos Oye Ataca Míralo Se los carga a todos Se ha cargado uno nada más Pero bueno Que por lo menos ataca A ver qué hace ahí A mata a Batman Adiós, Batman Hay que matarlo como sea Lo podemos trolear Porque a pesar de que el suscriptor No sabe lo que estoy haciendo He dicho que estoy haciendo un reto desnudo Pero vamos De trampa no ha hablado Ja, ja, yi, yi Vale, vamos por aquí A ver Quedan cinco todavía en la partida Por allí viene uno Esos, esos son los buenos Hay un tione Machu Que campero La virgen Ojo, eh Esto lo gano yo Como que me llamo Bipoe Bipoe Vale A ver Bien Quiero que venga el de allí Madre mía ¿Dónde está el de antes? Lo he perdido Voy a intentar Traérmelo a la trampa ¿Vale? La única forma que tienen Así de matarme Muy fuertemente Es con una espada Muy tocha Encantada Y cosas así Si no Es totalmente imposible Porque ahora mismo Llevo Vamos Fíjate que voy sin armadura Y todo O sea que voy desnudo Es que no tengo ni espada Tengo esto Que triste Incluso igual gano Ojo que viene este Dirá que hace este tío Sin armadura Madre mía Claro yo lo pensaría Cuidado que viene el suscriptor También Madre mía Que lento Si, 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 si Si, si ya Si lo sé Ojo eh Lo peor es que puede ser que Por culpa suya No se acerquen más gente Hay que tener cuidado Le está siguiendo otro por allí Y ya quedan muy pocos A buenas horas arrancas A ver que hace este Vale Este se va a comer la trampa Pero, pero Disociate Te vas a comer la trampa Pero bien Vamos a entrar aquí En cuanto vea que viene Una Dos Pa Uy Pa abajo Bruble Venía mirando A ver que tenía aquí eh Ha dicho Ostras este trama algo Vale Quiero matar a Se supone que aquí está El otro tío Así que vamos a coger madera Que difícil es ganar este reto De verdad Parece más fácil De lo que es eh Yo lo hago fácil Pero es más complicado De lo que parece Ahora echo de menos Tener armadura A ver Vamos a ver Ya está bien eh Ya está bien ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hombre! ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Para ya! Llevas siguiéndome A todas las partidas Para ya No te vayas a mi isla eh No sé Vamos a ver No Lo hace aposta ¡Tira pa abajo! Al final me la lía Llevo una partida muy buena Pero esto es lo que pasa siempre Yo os lo digo Vale Vamos a intentar Vamos a intentar que salga No quiero que me quede nada No puedo hacer nada No, no, no Yo no estoy haciendo team No me rompas esto Pequeño ¡Cáete pa abajo! Y se tira solo ¿Pero qué le pasa? Está loco Está loco eh Ese está loco Cada vez que entra Solo nos queda uno En la partida tío Y gano el reto Sin armadura En Minecraft Joder Por ahí viene Voy a hacerme el loco Como que vengo de otra isla Esto sí que es importantísimo Hay que moverse Vale Vamos a coger flechas Que narices Espérate Esto es un reto Esto lo gano yo De cualquier manera posible Hombre No llevo nada puesto ¿No? No Vamos que si lo gano yo Vamos No me verá Buah Me la voy a jugar Vamos Me va a ver aquí Va, 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 va ¡Vamos! ¡Dios! Era mi oportunidad Ahora ya la he perdido Vamos a comer un poco Ojo que viene eh Está cogiendo Todo lo que hay en los cofres Pero bueno Yo me voy a hacer el loco Vamos por aquí Ostras Ostras Vamos a entrar Cuidado Se ha dado la vuelta Solo nos queda él Seguro que tengo espectadores ¡Míralo! El suscriptor Ahí viene Va para arriba eh Ostras Este no la va a liar Este, este, este no la lía Sabía yo Uy va Agua Agua ¡Bruzli! 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 ¡Aaaaaaah! Pedazo de reto ¿A cuánto hemos matado? Hemos matado un montón Esta trampa de agua es buenísima Si la hacéis Os va a funcionar siempre Darle manitas arriba al reto Y en comentarios Dejarme cuál queréis que sea el próximo Brutal Un saludo Y hasta la próxima Gente Bótame like o pequeños